Ya lo último... a ver, el último año ya han dado una cara de idiota pero... ¿No? ¡No! Usted te dice, o sea, cuéntenos, pero lo decían... ¿No? ¿Sale que mí? No, pero esta... idiota... Pero ahorita anda alegre... ¿Qué pasa? ¡No! ¿No te pasa esta vez, por favor? ¿Sí? No te pasa esta vez... ¡Antes de dejar el poder, estaba muy estresado! ¡Estaba muy estresado! Estaba muy estresado...